Música Bien, ya sobrevamos en la parte final de este conversatorio que hemos tenido Hay que hablar a futuro A futuro Que nosotros pensamos Los retos Hacia el futuro Que como vemos a San Francisco de Macorís en los próximos años, en las próximas décadas Así es Hace algunos años se diseñó lo que se denomina el plan estratégico De desarrollo De San Francisco de Macorís Yo tuve el privilegio Económico y social Yo tuve el privilegio de darle los toques finales junto al ingeniero Rafael Fernández Para fines ya de divulgación de ese plan estratégico Entonces, en términos de crecimiento de San Francisco De San Francisco de Macorís Ya inclusive usted señalaba Muchos barrios de San Francisco fueron producto de la ocupación de tierra Hay un elemento importante Que ya en Vista del Valle ese proceso se fue avanzando Después de la ocupación y debe seguir avanzando Que es el proceso de titulación de la tierra Eso es importante Pero además, el control de terrenos que son productivos Y que no se deben urbanizar La ciudad debe orientarse hacia aquellos terrenos que son menos productivos Porque vemos, por ejemplo, el crecimiento que ha habido en algunas zonas Sobre todo en la zona, digamos, Salida Santo Domingo y esa zona Hay terrenos productivos que han sido utilizados por urbanización Mientras que hay otras zonas que son menos productivas Que no han crecido de manera significativa Y eso es importante Esa orientación En segundo lugar, hay un elemento que es Y que vos lo señalaba Con relación a lo que es pasar A una fase superior en términos de lo que es la agroindustria El cacao, la agroindustria En términos de la ganadería también Innovación tecnológica en términos de la producción ganadera En términos de seguir avanzando en lo que es el desarrollo de la tecnología En la producción de arroz Mejorar el transporte Porque San Francisco, como ciudad en crecimiento Hay una situación de caos en el sistema vial Entonces, ya se está planteando la necesidad Que la circunvalación se convierta en una realidad Porque esa circunvalación es una urgencia para San Francisco de Macorís Pero bueno, también Hay retos Mira Juan Nosotros El comercio organizado de aquí Que yo he estado gravitando durante 40 años Hemos hecho muchos aportes Importantes aportes De hecho Grupos Hemos estado Lo que es el plan económico y social El proyecto para el plan de desarrollo Que lo auspiciamos Y después nos apoyó Lo que es la asociación para el desarrollo Que ha hecho unos aportes Pero lo básico En el ámbito del consejo económico y social De San Francisco de Macorís En esa parte Y recalco esta parte Por lo importante que es Ya que tú no puedes ir A ningún lado Si tú no tienes un concepto claro De hacia dónde tú quieres ir Primero Primero como Franco Macorizano Como intelectuales Como sectores productivos Como empresarios Como lo que se quiera Tenemos que tener una visión Clara Hacia dónde queremos ir Que necesitamos Como ciudad Como un modelo de desarrollo Único en la República Dominicana Para impulsarlo Y proyectar A San Francisco de Macorís Hacia el futuro El plan Están en el plan El plan Tiene Una visión clara Yo lo sé Porque yo tuve parte Y hice Una jornada Interminable De reuniones Y encuentros Para esos fines Ahora está Para ese plan Llevarlo a cabo Deben de empoderarse Todos los sectores sociales Un sector social Solo No puede llevarlo a cabo No tiene El empuje El Estado Tú logra Del Estado Las cosas Cuando el Estado Ve que hay Un carácter Social Unificado Y hay grupos de presión Que impulsan eso El grupo de presión Y presión organizado Exactamente Entonces En ese En ese concepto En ese tenor Es que nosotros Elaboramos el plan Pero el plan Necesita El empuje Y necesita El empoderamiento De toda la fuerza viva Y la clase social Y estar unificado O sea Porque si uno actúa Por un lado Y otro por otro No prospera Mira Y como dice El gobierno entonces No reacciona Si no ve Que hay Yo pensaba Todo en una misma dirección Impulsando Lo que son Las propuestas De desarrollo De la ciudad De San Francisco De Macorís Tenemos Tenemos Que fortalecer Ese esquema Esa parte Es importante Porque recuérdate Que estamos Dentro de una ciudad Con un alto criterio De 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 Ponerse cada uno Para Para jalar Para su lado Tenemos que Abordar el tema De manera central Para tener la visión Orquestada Bien definida De ese plan De desarrollo Llevarlo a cabo Orientar en función De lo que son Los intereses comunes Pero Tenemos que Empoderárselo A la sociedad No a un sector Sino a la sociedad Que la sociedad Se empodere Porque vea En eso El reflejo De la necesidad Del futuro De la familia Nordestana El futuro Del desarrollo Y el crecimiento De todos los ciudadanos De esta provincia Que tiene beneficio Para todos Porque en la ciudad En la medida que la ciudad Está organizada De que se logran Las obras Prioritarias Que tiene La ciudad De San Francisco En esa medida El bienestar Se reproduce A nivel Y obviamente Dejar de un lado El protagonismo Que no es muy conveniente Sino unificar criterios En un sentido común Mira Nosotros estamos Empujando Un proyecto De desarrollo Y estamos Apoyando Al consejo Económico Y social Lo apoyamos Porque entendemos Que esa es la vía Y estamos Apoyando ahora Algunos criterios Y hemos estado Buscando la colaboración De varios sectores De San Francisco Y tenemos Una estructura Organizada Para que se realicen Construcciones importantes Que realmente Habiliten a San Francisco Y la pongan a tono Nosotros necesitamos Con vital Una avenida Que comunique A San Francisco Con la autopista Duarte De cuatro carriles Cuatro carriles No una carretera No un callejón Sino una avenida Necesitamos Una avenida De cuatro carriles Que comunique A San Francisco De Macurí Con Tenare Tenare con Salcedo Salcedo con Moca Moca con Licey Y Licey con Santiago Que lleguemos En Santiago En 30 minutos Máximo 30 minutos Que no se pierda El tiempo Por aquí Para la autopista Duarte Entonces Estamos pujando Estamos haciendo Aglomerando ideas Cohesionando fuerza Para empujar Pero tenemos Que desarrollar Tenemos que tener El plan económico De la mano En carpeta Y que todo Bien Todos los sectores Unificados Lo lleven Como estandarte Entonces En conclusión El plan estratégico De San Francisco De Macurí Debe ser De consenso De todos los sectores Abierto Totalmente Que la ciudad pueda Pueda desarrollarse De manera armónica Debe de ser abierto Debe de ser difundido Debe de presentársele A las organizaciones populares A todas las juntas de vecinos A toda la estructura Del empresariado De San Francisco Y que toda la iglesia católica La evangélica Y que todos Unificados Con ese proyecto Ya Un proyecto De ciudad Bien Entonces Ya Que el discurso Sea el mismo Para todos Así que Con esto Esos son retos Con esto Claro Con esto Nosotros concluimos Agradeciendo El espacio Que brinda Telenor Para nosotros Pues Poder edificar A la población Con relación A este tema A propósito Del 243 aniversario De San Francisco De Marcoriza Yo le doy gracias A Agradecemos Al circuito Telenor Extraordinario Haber tenido El privilegio De compartir Con usted Para mí Ha sido un honor Compartir con ustedes Muchísimas gracias Nos despedimos Así En este Gran diálogo A propósito Del aniversario De San Francisco De Marcoriza 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 Gracias por ver el video.